Que ya no estás Dijo el suspiro que de mi pecho se me escapó Que ya no estás Dijo esa lágrima que en mi mejillo me deseó Que ya no estás Dijo la rosa triste y seca que está en el jardín Que ya no estás Que nuestra historia tan bonita ya llegó a su fin Que ya no estás Que te has marechado y que ya a mí nunca vas a volver Que me has dejado solo triste y sin tu querer Todo me indica en realidad que ya no estás Que ya no estás Con ignoría dijo el recuerdo que dejaste en mí Que ya no estás Pero te puedo acariciar dijo el recuerdo si Que ya no estás Que te has dejado solo triste y sin tu querer Que todo me indica en realidad Que ya no estás Que ya no estás Gracias.